Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo noticia de esta segunda semana de nuevo contenido de eventos semanales de Guild Wars 2. Ya tenemos disponible el programa de eventos semanales de Guild Wars 2 desde el 31 de mayo hasta el 7 de junio. Hoy día 1 de junio ya han habilitado la segunda parte del metalogro para conseguir el amuleto legendario y la precursora de tercera generación. Y además hoy 1 de junio se ha estrenado un maratón de fractales. Ya tenemos disponibles las notas del parche, vamos a darle un rápido vistazo, ¿vale? Como veis regresamos a la historia de Mundo Viviente, el alcance del dragón, parte 1 y parte 2. Es decir, correspondería a lo que es el diario de historia, al capítulo 3 y 4, ¿vale? Está la segunda temporada de Mundo Viviente, maravilloso. Los requisitos, como ya os indiqué en los capítulos anteriores, tienen una cuenta gratuita de Guild Wars 2 y bueno, en fin, todo esto, ¿vale? Y luego el alcance del dragón, parte 2. Es que bonitos los concept arts, no recordaba que estos concept arts estuvieran en el juego, pero son muy bonitos. Como veis, aquí nada, simplemente tener la cuenta de Guild Wars 2. Y como vemos también, damos por comenzado el evento de maratones de fractales, hoy 1 de junio. Sería esta la segunda ocasión en la que se aplicaría esta clase de evento, ya ha habido una ocasión anterior. Os dejaré en la caja de descripción de este vídeo el enlace a un vídeo mío donde estuvimos explicando una forma de farmear los fractales para sacarles cierta rentabilidad, tanto en mi canal como en el canal de Bortus. Y además, esta semana os recordamos que estaremos en directo, Bortus y yo, en Twitch, donde haremos pues tanto los logros. Mañana miércoles estaré yo, no sé todavía el horario, lo vais denunciando por las redes sociales. Y estará a lo largo de la semana, uno u otro estaremos haciendo estas cositas. Comentar que la fecha sería una semana del 1 de junio al 7 de junio para conseguir trofeos de la maratón de fractales por completar los fractales de la niebla. Usad vuestros trofeos para comerciar con los comerciantes de Vale que hay fuera de la Puerta Asura que llevan a Neblia y contribuiréis al objetivo comunitario. Básicamente, ahora cuando entremos en el juego para explicar un poquito los logros nuevos, se verá una especie como de marcador, que irá subiendo de rango según la gente vayamos haciendo los fractales y demás y contribuyendo al objetivo comunitario. Obviamente, recibiremos según el rango al que se llegue, se recibirán ciertas recompensas de bonificación o cofres de bonificación. Dicho esto, nos vamos a lanzar ya de ya a ver qué nos trae estos nuevos logros de esta segunda semana de contenido. Antes de meternos en faena, quiero comunicaros una noticia muy tocha, bastante tocha. Y creo que os va a interesar a muchos de vosotros, que es un súper sorteo del mes de junio y parte del mes de julio, pero para poder enteraros de izquierda permanecer hasta el final del vídeo. Bien, pues nada más loguearnos con nuestro personaje, recibiremos un correo con el siguiente contenido de la segunda semana de los logros de Mundo Viviente. Para aquellos que no tengáis desbloqueados estos capítulos, recordad que es de forma temporal. Tenéis una semana desde el día hoy, 1 de junio, hasta el 7 de junio, para poder desbloquear los siguientes capítulos de Mundo Viviente en temporada 2. Los logros serán permanentes, pero el desbloquear estos capítulos es temporal. Bien, pues como iba diciendo, os llegará un correo donde os pondrán una serie de desbloqueadores de la primera y la segunda parte. En mi caso, como podéis comprobar, yo ya tengo estos capítulos, ¿vale? Yo ya tengo comprado estos capítulos, entonces simplemente, sí, es como mi caso, simplemente tendréis que darle a repetir este episodio. Como he comentado al principio del vídeo y como podemos observar, tenemos justo en esta parte el evento de bonificación de Maratón de Fractales. Como podéis leer, es una serie de rangos que se van subiendo y en medida que se va subiendo este avance o estos rangos, nos van a ir desbloqueando mayor cantidad de cofres de bonificación. El evento termina en 6 días, como hemos indicado, estará disponible desde el 1 de junio al 7 de junio. Bueno, completar los fractales de la niebla para conseguir trofeos y cambiar esos trofeos por recompensa a un investigador de fractales para contribuir a los objetivos comunitarios. El NPC que se encargará de canjearnos los trofeos que conseguiremos realizando los diferentes fractales será el que tenga este iconito en la cabeza y justo estará delante de la puerta que nos llevará a las fractales de la niebla. En este caso me encuentro en una instancia aparte llamada Santuario del Bloqueo de la Niebla, pero si vais a cualquier parte como Arco del León o cualquier otra instancia, se encontrará justo enfrente de la puerta de fractales. Veamos qué nos trae. Enseñame los logros. Vale, estos son los logros de que se han desbloqueado hoy día 1, los eventos de bonificación. Ya sabéis, le damos a la H, el apartado de logros, eventos de bonificación, maratón de fractales. Campeona de la maratón de fractales. Consigue trofeos de la maratón de fractales completando fractales y dáselos al comerciante a cambio de premios y avance global. Podemos ver pociones para fractales, defensivas, ofensivas, de movilidad, cajón de armas de fractales que nos dan skins propias de los fractales, infusiones de resistencia, más pociones defensivas y un avalorio ascendido. Pero como podemos observar tenemos más logros. Participante en la maratón de fractales. Consigue trofeos de la maratón de fractales completando fractales y dárselos al comerciante a cambio de premios y avance global. Simplemente con los 5 primeros trofeos que le damos a este NPC no se bloquea la caja de bienes de bonificación. Esta es la que más chicha y más jugosa es en este evento. Que es lo que realmente se farmea junto a parte con las cajas de inscripción fractales. Y bueno, esas compensas que ya os he comentado que os dejaré el enlace a los farmeos que estuvimos sacando Bortus y yo para sacarle rentabilidad a estos eventos. En la caja de inscripción de este vídeo. Como veis tenemos diferentes materiales. 5, C3, C4, C6. Tenemos las infusiones polinuminescentes. Que venden relativamente bien en el bazar pero tampoco es una cosa que destaque mucho. Tenemos la receta del cajo de Lisa. Tenemos diferentes dispositivos de armaduras para utilizar bajo el agua. Un monóculo. Y esto, 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 esto de aquí es lo jugoso. Son las infusiones que se venden más caras del juego. Infusión de cristal, la infusión del corazón de Canur, la infusión fosfoluminicente, la infusión del corazón de invierno, la de ascuas, la festiva de confeti y bueno, la de Aurelio, la abeja reina, la de Chak y más polisaturantes. Y la caja de botas invisible. Wow, esto no recuerdo si estaba la ocasión anterior. Pero veremos que eso también se vende, todo esto se vende bastante bien. Antaño sonía estar bastante más cara pero bueno. Es una inyección de oro bastante, bastante, bastante jugosa para vuestra cuenta. Y por último tenemos el último rango. Rangos globales de la maratón de fractales. Pero el requisito es participar en la maratón de fractales, ¿vale? O sea, bueno, básicamente como yo todavía no he participado en ninguno pues me imagino que una vez que vaya desbloqueando estos podré participar en estos. Recompensas de objetivo de comunitario. Vamos a simplemente colaborar con el objetivo comunitario. Como veis esto también nos dan otras ciertas recompensas. Nos dan llaves de criticización fractal, reliquias fractales, karma líquido, en fin. Lo mismo, páginas de diarios fractales, recompensa del objetivo comunitario, cofre del héroe de fractales ocasionales, en fin. Veis que son recompensas que pueden venir bastante bien. Sobre todo por ejemplo el cajón de armas fractales para los que os falten todavía la colección de tener todas las skins de los fractales. Y en este caso me imagino efectivamente que será un cofre del arma de fractal de oro, que también hay una colección para completar. Bien, entramos en materia ahora a lo que nos corresponde con la segunda parte del metalogro de mundo y bien de temporada 2. Como veis tenemos aquí de nuevo las misiones disponibles. Esta semana toca episodios 3 y 4 de la segunda temporada. Los episodios 5 y 6 empezarán en 6 días. Ve a Cima Seca para completar los nuevos logros. Vale, pues como siempre le damos a la H, el apartado de logros, eventos de bonificación y regreso al alcance del dragón. Veamos que tenemos por aquí. Tenemos 9 logros para completar el metalogro. Regreso a Cima Seca. Regreso al enigma de los puntos de ruta, que es completando el episodio 3 de la segunda temporada. Completando una misión en concreto. Completando una misión en concreto del episodio 3. Completando otra misión del episodio 4. Otra misión del episodio 4. Y que tenemos de nuevo. Otra misión del episodio 4. O sea que tenemos 2 del episodio 3 y 3 del episodio 4. Encuentra y abre 10 cofres enterrados en los acantilados del desafío. Ya sabéis que funciona exactamente igual que en el vídeo anterior. El meta-evento de Cima Seca consiste en 40 minutos. Donde se sube de rango el mapa. Y tras estos 40 minutos se desarrolla la tormenta de Adrena. Durante esta tormenta, que durará 20 minutos, estarán disponibles los diferentes cofres para poder desenterrarlos. Os recomendé que os descargaréis la herramienta del taco, el addon del taco. Porque es muy útil para esto. Pues en esta ocasión es simplemente en otra región totalmente diferente. Tenemos que completar otra vez 10 eventos en Cima Seca. Escala entre los restos para alcanzar el punto más alto del Valle de las Promesas. O sea, es completar la prueba del salto del mapa. Y encuentra las llamas legendarias ocultas en Cima Seca. Llama de la mina abandonada, llama del altiplano y llama de los acantilados del desafío. Eso sería para completar el regreso a Cima Seca 2. Como bien sabéis, anteriormente, la semana pasada, teníamos el regreso a Cima Seca 1. Esto pertenece al metalogro de temporada de dragones. ¿Vale? ¿Veis? Yo no tengo completado esto porque me faltan dos logros y medio, pero mañana lo sacaremos. Y ahora ya tenemos disponible el regreso a Cima Seca 2. Que serían completando estos nueve logros. Dicho esto, nos movemos entonces al mapa de Cima Seca. Que ya sabéis dónde nos encontramos. Bien, pues entremos en materia. Como podéis observar, los cinco primeros logros y que hemos comentado corresponderían a realizar los capítulos 3 y 4 de Mundo Viviente de temporada 2. No hay que completarlos. Simplemente hay que hacer, en el caso del capítulo 3, llegar hasta Purifica al enemigo. Y en el caso del capítulo 4, llegar hasta la Cumbre Mundial. Nos vamos al diario de historia y como podéis observar, no hay que completarlos en su totalidad. ¿Vale? O sea, veis que están divididos en diversas partes, pero no hay que completarlos en el completo. A la redundancia. Bien, el siguiente logro sería Cazadora de Tesoros de Alcantilados del Desafío. Tenéis que recordar que tenéis que venir en el momento de la fase de Tormenta de Arena o permanecer en el mapa hasta que se produzca la Tormenta de Arena. Yo he tenido mala suerte, la verdad, y la Tormenta de Arena se me disipa en tres minutos. ¿Dónde se encuentra el acantilado del desafío? Como podéis observar, es esta zona aquí. Toda esta zona de aquí. ¿Vale? Aquí. Y os recuerdo que tenéis, o deberíais, os recomiendo que os descarguéis la herramienta del taco. ¿Vale? Porque en el taco encuentras una ruta específica donde marcan puntos donde aparecen los cofres. ¿Vale? Si no lo encontráis en ese momento, cuando vais para allá, donde el punto que os dice el taco, no pasa nada. ¿Vale? No os preocupéis. Resparonarán, tardarán un poquito en aparecer. ¿Vale? Dar una vuelta, ir al siguiente punto, que volverán a salir. ¿Vale? Son solamente diez cofres, a diferencia del logro anterior que nos mandaba, por ejemplo, diez en el Valle de las Promesas y diez en cualquiera de los altiplanos. En el caso de la respuesta local de Cima Seca, vuelve a ser completar diez eventos que van a ir saliendo a lo largo de la fase pre-Tormenta de Arena. Ya sabéis, cuando comienza el mapa de nuevo, durante 40 minutos tenéis diferentes eventos a lo largo de todo el mapa. ¿Vale? Y eso es a eso lo que se refieren. Hacer diez eventos es bastante sencillo. En cuanto al siguiente logro que correspondería al puzzle de salto propio del mapa de Cima Seca, tendríamos que viajar hasta el punto de ruta llamado Punto de Prosperidad. El puzzle de por sí no es nada complicado, pero tenemos que utilizar las herramientas que nos facilitan el mapa. Es decir, esa especie de partículas luminiscentes que nos aplican una serie de habilidades extras, como pueden ser un salto mucho más alto, un desplazamiento hacia una dirección fijada con el puntero y tienen una carga. Es decir, la primera vez que cogemos la primera de las partículas tiene un contador de nueve que conforme lo vamos usando van a ir disminuyendo. Por eso es necesario, a medida que avancemos en este puzzle de salto, ir recargando estas partículas de luz. El puzzle de por sí es bastante lineal, es bastante intuitivo, no requiere tampoco una guía muy compleja para poder completarlo. Y la verdad es que me encantaría poder ayudaros en ese aspecto a cómo se comprenda el puzzle, pero como podéis comprobar, soy una patosa de tres pares de narices. O sea, lo siento. Además estoy utilizando una nor, que de entre las nor, pues es bajita, pero las alas, la gente que había alrededor, era horrible. O sea, yo soy una auténtica negada en los puzzles de salto. Pero ya os digo, es bastante, bastante, bastante sencillito poder realizarlo. Bueno, después de una dura lucha contra la gravedad y el haber utilizado un poquito de trampa con varios portales que me facilitó Vortus, llegamos finalmente al punto donde nos saltará el logro, si en mi caso no lo había realizado anteriormente, nos saltará el logro de haberlo hecho propio de los logros de Cima Seca y además el logro del evento de bonificación de Mundo Viviente Temporada 2. El siguiente sería buscar las llamas por las diferentes zonas del mapa. Para la primera llama solo tenemos que teletransportarnos al punto de ruta de prosperidad y seguir el siguiente camino. Es en la zona de la mina, como bien nos indica el logro. Es bastante sencillo llegar, ¿vale? Pero sí que es cierto que es posible que necesitáis el uso de diferentes monturas. En el caso de que no tengáis el escama celeste, pues tendríais que utilizar la mantarraya. ¡Gracias! Al parecer, en la neta ha reportado que existe una especie de bug a la hora de que salte el logro de esta llama, de reclamar la primera de las llamas de este logro para completar el metalogro. Ha emitido una nota de parche comentando que en la mayor brevedad posible durante esta semana estarán intentando solucionar esto. Insisto, es cierto que a mí no me ha saltado, ¿vale? Sin embargo, los dos siguientes sí lo han hecho. Como curiosidad, os comento que existe una especie de ruta alternativa en el caso de que no tengáis la mantarraya o no tengáis el escama celeste para poder acceder a la primera localización de la llama, ¿vale? Y utilizando, en este caso, el conejo, el saltador, con el dominio del salto que nos facilita llegar más lejos. Para la segunda de las llamas tendremos que viajar al punto de ruta refugio de restauración y seguir un pequeño camino que, como podéis observar, es bastante sencillo. En este caso, bueno, pues podemos recorrer esa distancia con el chacal o con cualquier otra montura de movimiento, ¿vale? Que recorra las distancias y es bastante sencillo. No estamos seguros si con el saltador podríamos llegar a la posición de la segunda de las llamas. Tal vez es necesario que le pidáis ayuda a algún jugador que esté por el mapa o algún compañero que tenga un notizador y podáis subir sin ningún problema. Nosotros utilizamos el escama celeste. En esta ocasión, como habéis podido observar, sí que me han dado los logros, tanto el logro propio de los mapas de Cima Seca como el del metalogro de Cima Seca a rango 2. A la hora de conseguir la última de las llamas es necesario que nos teletransportemos al punto de ruta Puente de Hiedras y seguir un pequeño camino que es muy, muy sencillo, es muy directo, pero es muy vertical. Creemos que no es posible llegar simplemente con el saltador, con el conejo, ¿vale? Y que sí que sería necesario tener el escama celeste. En esta ocasión, igual que en la anterior, si no tenéis esta montura, recomendamos que habléis con alguien por mapa o que pidáis ayuda y pidáis un portal para llegar hasta aquí. Como podéis observar, me falta la que sería la primera de las llamas, pero lamentablemente no podemos completar este logro hasta que no esté disponible ese parche para que Solvelde en ese bug. De todas maneras, yo probé después de haber conseguido estas dos a volver a la cueva, pero lamentablemente sí, así que me funcionará. Entonces no nos quedará más remedio que esperar. Bien, como os decía al principio del vídeo, ahora antes de finalizar, os voy a comentar una serie de cositas que, bueno, pues este mes de junio y hasta el día 5 de julio, ¿vale? De julio, estaremos sorteando en mi canal de Twitch una serie de objetivos adicionales según se vaya desbloqueando unos Goals, ¿vale? Según si alcanzamos 20 suscripciones, se llegará a sortear una precursora entre los suscriptores, si llegamos a 30 serán otra precursora, si llegamos a 40, 2000 gemitas y si llegamos a 50 será una legendaria, ¿vale? Eso se va a ir desbloqueando según vosotros os vayáis suscribiendo a mi canal de Twitch o bien si os suscribís a mi canal de YouTube, ¿vale? Como para aquellos que no lo sepáis, YouTube tiene esta opción de unirte, es una clase de membresía, ¿vale? Para aquellos que estéis interesados y correspondería algo así como una pequeña suscripción, ¿vale? Tenéis diferentes, dependiendo del nivel de la suscripción que os queráis aportar, pues tenéis diferentes opciones, ¿vale? Ya veis, desde esto, desde elegir mi próximo vídeo de Lore hasta el acceso a todos estos iconitos, luego 24 horas antes del vídeo o un vídeo exclusivo, ¿vale? Que sepáis que durante todo este mes de junio y julio va a estar disponible esta especie de Goal de Subs en mi canal de Twitch, darme follow, que voy a estar allí en directo prácticamente pues cada día sí, día no, ¿vale? Y según se vaya desbloqueando este Goal, serán desbloqueando las recompensas, ¿vale? Pero además, para aquellos que a lo mejor no lo sabéis, hay una clase de herramienta que se llama Stream Dungeons, que es donde tengo yo mi propio reino, ¿vale? Mi reino donde está ahí pues bastante suscriptorios, bastante seguidores y funciona pues algo así como una especie de mazmorra, ¿vale? Vosotros os creéis un personaje en mi reino y luego pues tenéis diferentes opciones para ir equipándolo, desbloqueando diferentes mazmorras y demás. Pues hay ahora una nueva opción que es la arena de PvP, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que los tres primeros que quedéis aquí en este podium recibiréis una papeleta extra para el sorteo, es decir, los sorteos según vayamos desbloqueando las recompensas y alcanzamos 20 subs, 30, ta, 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 se asortarán entre todos vosotros, entre todos los suscriptores los premios que vayamos desbloqueando. Pero además tendréis oportunidades alternativas si sois miembros de YouTube o si estáis registrados en Stream Dungeons en mi reino y además estáis entre los tres primeros puestos, ¿vale? Es una herramienta muy divertida, la recomiendo totalmente porque la verdad es que tiene un vicio, tiene un vicio, ¿vale? Y nada, simplemente es eso. Vosotros podéis ir equipando vuestro personaje con estas duñones y tal consiguiendo una serie de llaves, ¿vale? Que se compran y bueno, aportáis, hacéis una colaboración conmigo de una forma significativa que bueno, como veis los precios son bastante bajos y a mí pues todo este dinero pues me viene bien pues para mejorar la calidad del streaming, la calidad del canal y tal. Entonces bueno, si no queréis saber suscriptores de Twitch porque bueno, no tenéis Prime o a lo mejor es un precio demasiado alto, pues tenéis la opción de la membresía de YouTube y si no, la opción de las llavecitas. De todas maneras de deciros que yo en todos los streaming voy a estar sorteando estas llavecitas así que os recomiendo que os paséis porque además pasamos unos ratitos muy buenos. Y dicho esto, me despido. Nos vemos el miércoles en mi canal de Twitch. Estad atentos en las redes sociales a cuando avisaré será el directo y cualquier dudita que tengáis ya sabéis dónde dejármelas en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos. Chao, chao.